Yo creo que en esto nos tenemos que apoyar en la SEMI, en el colegio de farmacéuticos, en los colegios de farmacéuticos a nivel nacional, en las universidades y lo más importante es la formación. Formación al prescriptor, médicos, podólogos, odontólogos, veterinarios, que conozcan la formulación que en sus facultades no les forman y lo que mandan de formulación magistral es un poco de oídas. Entonces tenemos que formarles porque los que se forman se dan cuenta de la versatilidad que les da la formulación magistral y de las cosas que pueden solucionar que antes no hacían. Y a los farmacéuticos pues también lo mismo, ahora ya hay mucha más formación.